Hola, ¿cómo están mis queridos amigos? Bienvenidos una vez más al canal. Feliz día tengan todos ustedes. Bueno, mis amigos, les quise hacer este pequeño video más que nada de chisme, de plática, porque el día de hoy lo más probable es que no vaya a haber videos ni en vivo ni de tiendas, porque les quiero dejar saber, este video se los estoy grabando el jueves. Entonces, yo soy del estado de Indiana y aquí en el estado de Indiana nos encerraron, no nos dejaron salir, vean cómo está el clima por aquí, no sé si pueden ver bien, pero ahorita vamos a, les voy a mostrar allá afuera cómo está, porque a veces me mandan mensajes, Vina, ¿cómo estás? ¿Estás todo bien? ¿Todo está bien? Lo que pasa es que aquí nos cayó una tormenta de nieve desde el día miércoles comenzó a caer nieve, muy poquito por parte de mañana, pero ya en parte de tarde ya comenzó a caer más nieve y ahorita, pues como les digo, les estoy grabando este video el día jueves y está todo el día, está cayendo nieve, mandaron un comunicado el día miércoles por parte de noche ya, que solamente podían estar en las calles las personas que sean como esenciales o de emergencia, como doctores, los bomberos, o sea, los, sí, las personas que sean importantes para, pues en sus trabajos, ¿verdad? Lo demás está cerrado y también porque es muy peligroso, ¿verdad? El manejar así, yo no sé, pero he estado viendo en las noticias que hay más estados que también están pasando por esto de la, de la nieve que tienen, tormentas de nieve, déjenme saber en los comentarios de dónde nos ven ustedes y ustedes están pasando por eso, también tengan mucho cuidado al salir a manejar, es muy peligroso, supuestamente unos trabajos cerraron desde el miércoles, están cerrados, mi mamá todavía le tocó ir a trabajar porque no le dijeron nada y nosotros sabíamos como que no sabíamos cómo iba a estar todavía para el miércoles, cómo iba a amanecer, todo bien, como les digo, por la mañana todavía hubo nada más agua, como agua, nieve, entonces todavía estaba bien, yo salí a grabarles unos videos que vieron, pues el día de ayer, ya el día de hoy, pues ya no se pudo salir por cuestión de lo del clima, cuando yo venía de regreso, de recoger a mi mamá de trabajo y ya las carreteras estaban como que algo resbalosas, no mucho porque pues apenas estaba cayendo nieve, pero ahorita está súper alto, les voy a, súper alto de nieve, no me acuerdo cuántas pulgadas tenemos ni cuántas van a caer, pero les voy a mostrar cómo está aquí, cómo está la cosa, nos tocó ayer por parte de noche quitar toda la nieve con palas, no tenemos máquina, pero bueno, ni modo, así es que mucho cuidado, también estaba escuchando que para en el estado de Texas iba a poner feo, que a lo mejor tenían probabilidades también de nieve, tengan muchos cuidados si ustedes nos ven de allá, yo sé que la mayoría, no la mayoría, pero una gran parte de suscriptores nos ven del estado de Texas, así es que mucho cuidado porque pues ustedes saben verdad la tragedia que pasó, creo que fue, sí, pues el año pasado si no me equivoco, entonces mucho cuidado, obviamente las personas de allá no están todavía tan preparadas en cuestión de eso de lo de la nieve, pero bueno, vamos, les voy a mostrar un poquito allá afuera, yo sé que las que tengan nieve van a decir que ya estoy harta de ver eso, pero bueno, les voy a mostrar un poquito para las personas que están en lugares cálidos, que envidia, que nunca han visto cómo se pone la cosa por aquí, les voy a mostrar un poquito, nos va a tocar ahorita salir a quitar la nieve y todo eso, pero como les digo, estamos todos bien, solamente que nos vamos a mantener aquí en casa y también si les comparto algunos videos, a lo mejor van a ser por compras en línea o algo que yo pueda trabajar de aquí de la casa, así que bueno pues, vámonos. Ahorita les voy a enseñar aquí cómo se ve en la parte de atrás, miren, y eso es que aquí este pedazo lo hemos estado quitando bien seguido, pero como viene la nieve de allá, no sé si se alcanza a distinguir, es que en el video no se alcanza a distinguir tanto, pero ahorita está cayendo todavía nieve, se viene y se queda todo aquí, vean, ni tapamos eso, ni tapamos la mesa tampoco, lo bueno es que, voy a salir por aquí, lo bueno es que no está frío, eso es lo bueno, que no está frío, aunque hoy está un poquito más de frío, pero vean, todo blanco, bien bonito que se ve, pero sí es, o sea, es hermosa la nieve, pero, vean, pero sí es bastante difícil para caminar, no creo que vaya a poder salir por aquí, no, no creo, les quería mostrar allá enfrente, pero no vamos a poder salir por aquí, miren, vean cómo está de alto de nieve, ahí pueden ver, bastante, aquí está todo este puño de nieve, así es que nos vamos a ir mejor para enfrente, mi esposo ahorita va a quitar lo que es la, pues sí, donde estaban los carros y eso, porque le prestaron una máquina, como les dije, nosotros no tenemos máquina para, para limpiar la nieve, y nosotros andamos con palas, ahí los vecinos nos vieron, y dije, ah, les prestamos la máquina, eso es lo que es perfecto, déjenme, les muestro en la parte de enfrente, yo pensé que les estaba grabando todo el rato, plática y plática que estaba con ustedes, y ni siquiera, nunca les grabé, déjenme, les muestro, estamos ya acá en la parte de afuera, ahorita vamos a empezar a quitar todo esto, allá viene mi esposo, por acá dijo el vecino que nos iba a prestar a una máquina para quitar la nieve, vamos a ver, porque sí nos costó el día de ayer, ya que ahorita hay más, hemos dejado que se juntara un poquito, porque, vean, acá anda el bisque también, bisque, saludos, el pobre ni siquiera puede ver, no puede ser, amor, vean, está bien alto, y ahí como donde hace la, ¿cómo se llama?, donde el aire es donde se pone más, más feo, y ahorita lo único que se ve aquí son, los únicos que están pasando son las trocas de, de la limpiada de las, de las casas, vean, está bastante alto, aquí, y eso que, esto es todo de, de hoy, a ver, es que, ¿te gusta?, vente, esto es todo de hoy, por la mañana, porque nosotros ayer ya por parte de tarde, cuando dejó de caer la nieve, nosotros quitamos todo aquí, pero vean, el pobre bisque no puede ver con esa chamarra que le compramos, y vean, qué bonito se ve, es hermoso, cómo se ve aquí la nieve, pero sí es bastante peligroso al manejar, déjenme saber si ustedes, cómo están en sus estados, si nos están viendo, o si ven este video en Facebook, tenemos el Facebook, estamos como ahorrando con pina, déjenme sus fotos, sus comentarios, de dónde nos ven ustedes, y qué tan frío está, qué tan, tan nieve agarraron, ustedes vean aquí, supuestamente, o ya, a las, creo que, no sé si me acuerdo si a las 7 o a las 10 de la noche iba a dejar de caer nieve, pero desde la mañana está así, no, creo que no se puede ver bien, no sé si puedan ver bien la nieve, en la cámara, pero sí está bastante alto, vean, bastante alto, y eso es, como les digo, solamente es de un rato, porque aquí ya habíamos limpiado, tienes que estar limpiando, a ver si, no sé si alcanzan a ver, aquellos, si traen máquina, nosotros nos toca a lo pobre, aquellos traen máquina para limpiar, nosotros nos toca a lo pobre, con palas y todo, ¿qué estás haciendo, bisquete? Vámonos, vámonos, bisquete, y miren, mi esposo salió, como dicen, limosnero y con garrote, el vecino le dijo que le iba a prestar su, sí, su máquina, para quitar la nieve, el señor vive hasta allá, hasta en la esquina, donde pueden ver la, el stop sign, y ahí viene a traerse, mi esposo, ni se acomide, ay no, pero qué chisne, no se acomide, ahí viene, niña con la mate, vale la vuelta, no, no, realmente no, 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 ¡Gracias! 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 Ya se va con el vecino ¿Ves qué? ¿Ves qué? ¡Vente! ¡Vente! ¡No puedes ir! ¡Vente! Y bueno, ahí está Ya nos hicieron la vida más fácil con esto Bueno mis amigos, gracias por acompañarnos aquí un poquito en este video Espero que les haya gustado Con mucho cuidado si van a salir Que estén bien, que tengan un excelente día Y pues bueno, nos vemos en el próximo video Si hacen ofertas por ahí, compártanos a que sea el chisme Que estén bien, adiós Gracias